¡Adiós! Te adoramos, te adoramos. Gloria, gloria que vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios Santo. Que nuestra hermana Carmina recoja las ofrendas. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana Carmina recoja las ofrendas, por favor. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Poderoso, Dios! ¡Adiós! ¡Poderoso, mi Dios! ¡Aleluya! ¡Adiós! ¡Vive Jesús Santo! ¡Adiós! 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 que no tienen nada, promete, que damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que adoramos, Dios. Que adoramos, Señor. Que adoramos, Señor, a Dios. Gloria a tu nombre. Salva a Dios, que adoramos, Señor. Salva a mi alma. Salva a mi alma. Estamos en campaña viendo la gloria de Dios. Viendo los enfermos que Jesús sanó. Estamos en campaña viendo la gloria de Dios. Viendo los enfermos que Jesús sanó. Y como cantaba los llenos de ida los nudos que sían Jesús sanó. Y todos miraban la gloria de Dios. Y todos miraban la gloria de Dios. Y estamos en campaña viendo la gloria de Dios. Viendo los enfermos que Jesús sanó. Y también en la campaña viendo la gloria de Dios. Viendo los enfermos que Jesús sanó. Y todos cantaban los cielos de ida los curas de ida Jesús me salvó y todos miraban la gloria de Dios. Y todos miraban la gloria de Dios. Y todos miraban la gloria de Dios. Y todos miraban y todos miraban la gloria de Dios. También en la campaña viendo la gloria de Dios. Viendo los enfermos que Jesús sanó. También en la campaña viendo la gloria de Dios. Viendo los enfermos que Jesús sanó. Como cantaba, los cielos venían, los muros venían, Jesús les salvó, y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban la gloria a Dios. Se ha cantado otro himno, que me trae el recuerdo a mi madre, gloria a Jesús, ella lo cantaba para estos días de los padres, y cuando el pastor cumpleaños siempre se lo cantaba al pastor, porque nuestros pastores también sufren hermanos, porque esa carga está sobre ellos, nosotros somos todas las cargas de ellos también. No hay un hombre debajo del cielo, que nos pueda dar la salvación, no hay un hombre debajo del cielo, que nos pueda dar la salvación. Solo en Cristo es que hay vida eterna, no lo busques en la religión. Solo en Cristo es que hay vida eterna, no lo busques en la religión. No hay un hombre debajo del cielo, que nos pueda dar la salvación, no hay un hombre debajo del cielo, que nos pueda dar la salvación. Esta vida tu vida con tiempo, no te dejes de nada engañar Esta vida tu vida con tiempo, no te dejes de nada engañar Date triste y convierte que has visto, pues aquí el que quieres salvar Date triste y convierte que has visto, pues aquí el que quieres salvar La iglesia está preparada, hacia el cielo el suelo la llevará La iglesia está preparada, hacia el cielo el suelo la llevará Y escuchando y grande en el suelo, en la tierra y en todo lugar Y escuchando y grande en el suelo, en la tierra y en todo lugar Esta vida tu vida con tiempo, no te dejes de nada engañar Esta vida tu vida con tiempo, no te dejes de nada engañar Y escuchando y grande en el suelo, en la tierra y en todo lugar Y la iglesia está preparada, hacia el cielo el suelo la llevará Y la iglesia está preparada, hacia el cielo el suelo, en la tierra y en todo lugar Porque ellos son sacrificados, porque ellos son los que traen el sustento al hogar Ellos son los que velan por su familia, ellos son los sacerdotes de su casa Pero a Dios hay que darle su privilegio también Los dos hacen su papel Pero que madre, madre, madre Hay padres que ni se mientan, pastor Pero Dios es bueno El himno yo le canto es que no es Sí, porque dice Aunque en pruebas y dolor Este tu alma Aleluya Ni te sientas solo y triste En este mundo No te olvides que el Señor Está contigo Traile tus cargaces Hermano mío Aleluya Hermano mío En las pruebas y el dolor Alaba Alaba a Cristo Aleluya 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 Hermano mío No te olvides que el Señor Tu Dios Está contigo Aleluya Aleluya Hermano mío Aunque sientas el dolor Y todo sufrimiento El Señor El Señor ha prometido En su palabra En aquel día final Curar nuestras heridas Aleluya Aunque en pruebas y dolor Este tu alma Aleluya Y te sientas solo y triste En este mundo No te olvides que el Señor Que está contigo Que está contigo Traile tu cargace Hermano mío Aleluya Aleluya Hermano mío En las pruebas y el dolor Alaba Alaba a Cristo Aleluya 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 No te olvides que el Señor Tu Dios está contigo Aleluya 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 Hermano mío Aunque sientas el dolor Y todo sufrimiento El Señor ha prometido En su palabra Que aquel día final Curará nuestras heridas Aleluya 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 A su nombre, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El sacrificio de un padre. Con este botón. Sacrificio de un padre. Y cuando digo padre, digo madre. Porque dice que Dios los unió y hizo una sola carne. Hay madres que quedan solas con sus hijos. Tienen que hacer el rol de padre y madre. Gloria a Jesús. Aleluya. Por tanto, dice el sacrificio de un padre. Dice. Gloria a Dios. Muchos libros he leído. De grandes y buenos autores. Y en sus páginas mejores. Nunca esta verdad he leído. De que un padre vive oprimido. Y ninguno lo alienta. Y todo el mundo comenta. Que lo más grande es la madre. Y el sacrificio de un padre. Ninguno lo tiene en cuenta. Hay que pensar y escribir el sacrificio de un padre. Porque no solamente la madre es la que sabe sufrir. Con esto quiero decirle. Que un padre sabe querer. Y por sus hijos y su mujer. Con amor va a trabajar. Y hasta es capaz de robar. Para traer de comer. La madre le hace un perjuicio a su hijo. Por un error. Porque debido a su gran amor. Con su mismo le da vicio. En cambio el padre. Para mí hace ruido. Aunque su amor es severo. Él los acaricia muy poco. Pero los hace marchar derecho. Él les lleva el pan sagrado. Amasado con sudor. Y por sus hijos con amor. Vive sacrificado. Y por eso estoy de su lado. Aunque el pecho me talabre. Está bien. El contarle. A la madre con ese amor infinito. El cantarle a la madre con ese amor infinito. Pero también un poquito. Hay que acordarse del padre. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Y tenemos nuestra hermana Esther.